Llevaba tiempo sin pasarse por el canal y ahora vuelve para hablar conmigo un ratito, pero ya no lo va a hacer, o al menos hoy, sobre fútbol, sobre el Real Madrid, sobre Benzema, sobre Vinicius, tal, eso lo hemos hecho en su canal. En este canal, aquí, he querido invitar a Ramón Álvarez de Mon para hablar un poco más allá, para ver su vida personal, cómo ha sido este año después de haber dado la noticia que le cambió la vida, cómo es su relación con los medios de comunicación, cómo lo gestiona su propia familia, todo esto que ha pasado y que a ellos también seguramente les haya cambiado un poquito la vida. Vamos a ver el lado más personal de Ramón Álvarez de Mon, y yo creo que este vídeo os va a gustar. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya os dije durante la semana que iba a haber una colaboración con Ramón Álvarez de Mon, una colaboración diferente. Quería tocar un poco temas más personales, no le voy a preguntar sobre su vida matrimonial, no os penséis aquí que esto va a ser como el consultorio del amor con Mario Cortegana, no hay por ahí los tiros, pero sí, ha sido un año muy intenso, sobre todo para Ramón, los últimos 12 meses. Quería escaparme un poco del tema del fútbol, aunque si queréis tema de fútbol, aquí os he dejado abajo en la descripción el vídeo que hemos grabado en el canal de Ramón, hablando de Benzema, hablando de la comparativa Ramada y Vars, hablando de muchas más cosas, pero aquí quería tocar otra serie de temas. Ramón está un poco preocupado porque dirá, a ver por dónde va a tirar este, miedo me da, a ver si tal. Bienvenido, ¿estás preparado Ramón? ¿Qué tal, Quillo? Estoy preparado, aunque ya ha decepcionado a la gente, yo diciendo que no va a ser como lo de Mario Cortegana, creo que la gente ha hecho buf, hay que levantarlo esto otra vez porque Mario de juego de baile listo muy alto con esa charla. Es que Mario cuando se pone a hablar de amor no hay nadie que le supere, pero ni Ramón, ni Quillo, ni nadie. Cuando te dije lo del tema, quería hablar un poco de temas personales, ¿te pareció bien? Pero sí que es verdad que hay alguna cosa de la que quiero hablar que seguramente no hayas contado en tu canal y por eso he dicho, voy a desnudar metafóricamente a Ramón, que si no, aquí la gente tal. Este último año, hace un año pasó tu boom, por así decirlo, en YouTube, después del tema Messi, todo lo que se generó, de repente tu canal, que ya era importante, se dispara, pero no quiero que nos cuentes o que me cuentes cómo se disparó ni nada de eso porque ya lo vivimos, sino cómo se gestiona de repente tener a todo el mundo detrás casi pendiente en cada vídeo, sobre todo que subes cuando das una información de rumores, de fichajes, del Real Madrid, de Iker Bravo, aunque sea un jugador que nadie conocía hasta hace cuatro días y que siempre tenga esa gente pendiente que hace un año no estaba. O sea, tú sentiste que te cambió, directamente te puedo decir que la vida, el haber dado la noticia a Messi. Sí, seguro, seguro que sí. Digamos que sí, que de repente cualquier cosa que dices o que publicas es objeto de muchísimos comentarios. Más allá de las visualizaciones, más allá de los retuits y todo esto, es una locura. Es que todo lo que dices, o sea, puedes decir hola en Twitter y va a haber gente que va a opinar sobre ese hola, sobre con qué intención lo estás diciendo. Entonces, es verdad que fue un cambio muy importante. En el mundo virtual, por supuesto, como te estoy comentando, porque de repente es mucha gente opinando sobre cada cosa que haces y en el mundo real también, en la calle. O sea, que es verdad que fue un boom que me obligó, que me cambió la vida, sin ninguna duda. Me cambió la vida porque ya digamos que nada de lo que haces es indiferente para mucha gente. Y también, bueno, pues eso tiene sus cosas positivas, lógicamente, en cuanto a relevancia, en cuanto a que tienes mucho apoyo y las cosas negativas de que hay mucha gente con ganas de malinterpretarte. Entonces, es verdad que se lleva, pues hay que saber llevarlo, hay que saber llevarlo, yo creo. De hecho, la segunda pregunta iba por ahí. ¿Tienes la sensación de que hay gente que te está esperando desde que diste la noticia de Messi, sobre todo antimadridistas, culés, que están esperando algún error, algún resbalón de Ramón, para decir, mira Ramón, lo que dijiste de Messi fue casi de suerte que se te apareció la Virgen, tal? ¿Tienes esa sensación y llega a ser un poco agobiante incluso o la sabes llevar? Pues sí que tengo la sensación de que hay gente con muchas ganas de que me equivoquen algo, y digamos de estigmatizarme, porque sí, porque es algo que vas notando, como pongas lo que pongas en ciertos usuarios que casi te penan el mismo tuit siempre de respuesta, recordándolo en papel, recordando tus predicciones sobre Barcelona, muy manipuladas. Y sí, sí que tengo la sensación, ¿no? Hace poco vivimos lo de Gerard Romero, que fue, para mí fue bastante significativo, ¿no? Porque era una persona que había reconocido no haber visto mi contenido, sí que había visto lo de en papel justo, pero no había visto el resto de mi contenido, pero ya tenía una idea muy clara de, primero, de que, de alguna manera, yo era un troll, ¿no? Y que estaba, que me inventaba muchas cosas, y la segunda idea que tenía es que no le convenía estar en escena conmigo, de alguna manera, ¿no? Porque tuvo una reacción muy visceral de, no, 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 con él no, con Demont, ¿no? Entonces, bueno, después se aclaró un poco el tema, hombre, no era muy difícil por mi parte, pero le hice ver que opinar sobre algo que no has visto es peligroso, ¿no? Pero sí, sí, sí que tengo la sensación de que me han cogido la matrícula y que, bueno, de alguna manera tengo que medir más cada paso que doy porque, si te equivocas, pues va a haber más gente que lo va a intentar utilizar eso. ¿Te dio cierto vértigo después de la noticia de Messi? Porque, claro, tú das la noticia de Messi, yo es que estoy convencido de que cuando das la noticia de Messi no te esperas ni de coña la que se va a liar. O sea, tú dices, bueno, pues te da su relevancia, su ruido, tal, será un buen vídeo, tendrá recorrido, pero cuando ves la que se lía, cuando ves cómo cambia todo, ¿hay algún momento en el que sientes vértigo? Decir, uff, a ver dónde me he metido yo, a ver cuándo, porque hasta llegaría un momento en el que dices que pare ya esta tormenta, que pare ya lo de Messi, que dejen de hablar de esto, que quiero hablar de otras cosas o mirar otras cosas. A ver, sí que sientes, sí que sientes que te entra mucha responsabilidad. O sea, yo el verano lo viví ese verano, pues, estaba, tenía clarísimo, digamos, el análisis que había hecho, tenía clarísimo que si algo que pasase algo raro, no podía seguir, pero cuando ocurrió lo de CVC, por ejemplo, que fueron durante uno o dos días, de repente, todo podía cuadrar, yo tenía la sensación de que había hecho el trabajo perfecto de análisis porque yo no tenía por qué conocer lo de CVC, pero que lo de CVC me iba a hacer parecer un meme, un meme negativo y que mucha gente, digamos, que, bueno, que iba a perder, digamos, que mucha credibilidad, no solo entre barcelonistas, que eso, pues, casi abre menos, sino entre madridistas, por algo que no dependía realmente de mi análisis, ¿no? Mi análisis no tenía en cuenta eso. Entonces, pues, ahí sí que hubo un poco de vértigo, de decir, como esto salga mal, aunque el razonamiento haya sido bueno, aunque el propio Barcelona haya conseguido renovar a Messi gracias a vender los derechos no sé cuántos años y tal, pues, aún así, la gente no lo va a entender. Entonces, ahí sí que hubo cierto vértigo, pero, bueno, acabó, entre comillas, bien, ¿no? En el sentido de que acabó yéndose Messi y haciendo el Barcelona un comunicado, que casi parecía un vídeo mío, ¿no?, por la explicación que daban. Y, bueno, pues, es verdad que se produjo ese boom. Pero, bueno, el vértigo estaba más en que yo tenía a 99 personas cada día diciéndome, pero algunos amigos y algunos periodistas del Barcelona, diciéndome, Ramón, deja de hacer el ridículo, que te vas a estrellar, ¿sabes? Que la porta nos ha dicho que no sé qué, que la porta nos ha dicho que no sé cuánto, que el padre de Messi viaja no sé qué día. Y es verdad que eso suponía una presión, porque decías, joder, es que nos está contando eso, seguro nos lo están inventando, ¿sabes? Pero, claro, joder, es que dos más dos eran cuatro, no eran ocho, ¿sabes? Bueno, sabiendo cómo se está gestionando el fútbol español, tampoco hubiera sido extraño que aquí pasase cualquier cosa, pero sí, o sea, yo cuando diste la noticia, dije, bueno, por las explicaciones que ha dado, o es un zumbao que no me lo parecía, digo, o está en lo cierto. Y nadie del Barça, te digo, salió a desmentirlo, porque, claro, van a desmentir a un chico de YouTube, vale, a lo mejor no, pero cuando se genera ese ruido tan, tan, tan grande, como te digo, nadie del Barça sale a desmentirlo en ningún momento, y luego, yo sí que me he parado a pensar en los últimos meses, la familia de tu entorno más cercano, todo esto como no vivió, ya no me refiero a lo de Messi, sino ya cuando pasa lo de Messi, cuando se anuncia que se va, cuando, no sé, es que, claro, imagínate, tazas con Ramón tenía razón, camis de Twitter, fotos de Twitter que ya te obligaron hasta a pedir el verificado de Twitter, porque había 150.000 cuentas que parecían tuyas, y yo ya no sabía quién leer, tal. ¿Tu familia, hasta qué punto llegó a ser consciente de todo lo que estaba pasando? O a lo mejor tu familia se abstrae bastante de estos temas. A ver, ellos ven la parte positiva, pero también la negativa, ¿no? El tiempo que te quita eso, fue un verano súper demandante, ¿no? En cuanto a que estaba continuamente enganchado a ver qué noticias salían, por la gente enseguida te pedía una opinión sobre la última noticia que haya salido, entonces tenías que volver a explicar todo. Hombre, yo creo que lo han vivido con orgullo, de, a ver, has hecho algo que está muy bien, pero también ellos, digamos, que ven como la parte de atrás del escenario, ¿no? De alguna manera. Es decir, cuando estás nervioso porque la cosa se complica, cuando de repente has entrado en Twitter y te han insultado mil tíos y a lo mejor se te cambia un poco la cara en ese momento, entonces ellos ven un poco eso, ¿no? Digamos que no ven tanto la parte glamurosa, sobre todo mis hijos pequeños, los que tengo totalmente aislados, ¿no? Lógicamente de todo eso. Y, bueno, como no es ni mujer muy de exponerse, la verdad, ni de que le vaya mucho todo el tema del foco ni nada, pues no te niego que hay una parte ahí que ellos viven con temor, ¿no? De alguna manera. Yo, bueno, gracias al tema del psicólogo con el que llevo ya más de un año y medio y tal, antes cuando llegaba a Twitter, y lo dicho, no eran mil porque nunca tuve esa relevancia que tuviste tú, pero cuando llegaba la típica horda de 200 insultos, lo tomaba mal. Ahora ya no, ahora yo ya relativizo porque luego te das cuenta de que esa gente, pues muy bien, te puede intentar hacer todo el daño que quieran, pero al final no forman parte de tu día a día. Sí que lo de la familia, me viene bien comentarlo porque hay gente, sobre todo en redes sociales, que dice, ah, es que los creadores de contenido para lo que trabajan tal, y ya que siempre pienso, digo, mira, un canal pequeño o mediano como el mío, o más grande como el de Ramón, o ya gigante como el de Iñaki y tal, yo creo que la gente, salvo los que comentan a diario o los que ven los vídeos a diario, que sí que son gente que yo entiendo que consume YouTube y sabe lo que hay en YouTube, la gente no es consciente de que YouTube, por ejemplo, si quieres llegar alto, si quieres vivir de ello en un futuro, es súper demandante, te obliga a tener una constancia brutal, y eso también te quita tiempo de la familia. Yo recuerdo este año las vacaciones, entre comillas, las primeras, además, con mi hija, todos los días tenía que estar grabando vídeos, porque aquí no te puedes permitir irte, ya no te digo una semana, tres o cuatro días sin hacer un vídeo. A ti no te va la sensación de decir, si me tiro tres días sin hacer un vídeo, luego no me ve nadie. A ver, ya no es un tema solo de que la gente se pueda olvidar de ti, que esto es, me imagino que proporcional a la relevancia que tiene cada canal, pues uno de dos mil suscriptores que de repente se coge una semana, pues chico, los pocos que tenía seguramente se olviden de él, pero ya no es solo que la gente se pueda olvidar de ti, es que el algoritmo, que es un tema objetivo, que es un tema que va al margen de la opinión de la gente o de lo que te guste de tu canal, el algoritmo te puede penalizar. Entonces es verdad que esto es algo que muchas veces a nivel familiar cuesta gestionar, cuesta gestionar que entiendan eso, que entiendan que YouTube es maravilloso, que YouTube es una forma de ganas de la vida estupenda, pero que YouTube no te da vacaciones. No te da vacaciones. Y cuando te coges vacaciones es porque has dejado hecho un trabajo previo que también te ha quitado mucho tiempo con la familia o te ha quitado mucho tiempo por hacer otras cosas. Pero en vacaciones ni siquiera Iñaki se coge vacaciones. Iñaki que tiene un canal de 500... Bueno, Iñaki se llevó toda la paraferralia a Tailandia y se ponía a hacer vídeos a las 6 de la mañana. Ahorita te vas a ver, pero... Iñaki ángulo. Te puedes permitir tener menos visitas un mes porque no pasa nada. Tienes un canal enorme y ni siquiera así te coges vacaciones, ¿no? Es decir, estás... Coger vacaciones nos estamos refiriendo a estar varios días sin publicar. Eso es cogerse vacaciones, ¿no? Pues es porque evidentemente te puede penalizar ese algoritmo. Entonces, es... No vamos a vender ni mucho menos la dureza de YouTube ni nada de eso. Pero es verdad que una de las particularidades que tiene es que no hay descanso. Es que no hay días libres en ese sentido y que tienes que estar al pie del cañón. Y siempre te estás poniendo frente a una cámara, ¿no? Y siempre te estás exponiendo ante un público que potencialmente puede ser de muchos miles, ¿sabes? Porque nunca sabes cómo va a funcionar cada vídeo. Un vídeo puede tener la media de tu canal pero otro puede irse a 300.000 y te estás poniendo siempre, te estás poniendo ante esa situación. Así que tiene su particularidad de estar en lo de YouTube. Menos mal que en mi canal de momento esa conversación de 300.000 visualizaciones no la tiene. Es decir, luego estás tú con la tiza de Messi o el señor Iñaki que con el serial este con Pedrerol y el Chiringuito pues se podría tirar ya todo el año sin subir ni un vídeo. Pero bueno, hay otros que somos más humildes. Hablando de esto de YouTube, de demandante y tal, digo yo, Ramón Álvarez de Mon no tenía suficiente con YouTube, con Radiomarca, con tal, que ahora va y se mete en Twitch. ¿Por qué Ramón Álvarez de Mon se ha metido en Twitch? Lo quiero saber. Pues mira, era algo que me creaba cierta curiosidad, ¿no? Para empezar, porque soy un auténtico desconocedor de Twitch y eso me daba mi curiosidad. Tenía la inquietud de decir, oye, a lo mejor hay que posicionarse ahí en algún momento para ver cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, lo que me ha lanzado del todo, la verdad es que ha sido una oferta de Twitch, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero me han hecho una propuesta para que, bueno, para que me anime a empezar y la verdad es que, bueno, creo que no tengo nada que perder ahí. Evidentemente no es mi entorno todavía, yo soy, digamos que mi estilo yo creo que me encaja mejor con YouTube, mi forma de vida también, pero tampoco creía que iba yo a encajar en YouTube y he encajado, ¿no? Entonces, bueno, pues le estoy dando una oportunidad, estoy con ganas de intentar hacerlo bien, la verdad es que de momento la acogida de la gente, ¿no? Ha sido tremenda, he hecho solo dos streamings cuando estamos grabando y bueno, pues ya hay 1500, 1600 seguidores, gente que ya se está suscribiendo y estoy, la verdad es que estoy contento, ¿no? De momento por cómo va, pero bueno, ya te contaré, ya te contaré porque no tengo ni idea de si va a ser un fracaso absoluto o la cosa pues ahí viene. Ya se están suscribiendo, dice, o sea, lleva dos días en Twitch y ya está facturando el tío, yo de verdad, hay cosas que yo nunca entenderé en la vida, o sea, este hombre es todo lo que toca, lo convierte en oro. Te iba a preguntar ya por curiosidad de lo de Twitch, porque claro, tú y yo solemos hacer en YouTube un directo semanal, si acaso alguna semana un poco tal, dos directos. ¿Tú cómo te ves haciendo? Porque tu idea en Twitch, que es de lunes a viernes hacer directo o de lunes a jueves. Pues estoy todavía fijando la idea, estoy fijando la idea, que me había propuesto por las mañanas en principio, pues como de nueve y cuarto a dieciscuarto, más o menos, ¿no? En ese entorno, pero es que estoy en, o sea, no estoy ni siquiera en prueba y error, estoy simplemente en ver qué momentos me van a encajar en cada día y a la gente lo que le aviso es que digo, es que puede ser en cualquier momento, la verdad, puede ser en cualquier momento. No quiero dejar los directos de YouTube, ¿no? Que yo los suelo hacer después de los partidos, no los quiero dejar esos porque creo que YouTube hay que tratarlo como lo seguía tratando por si puedo incluso mejorarlo, ¿no? O meter más vídeos, meter más vídeos, pero, pero bueno, quiero buscar ese espacio con Twitch, también en Twitch, yo creo que no voy a hablar solo del Madrid, aunque voy a hablar fundamentalmente del Madrid, pero ahí creo que me voy a permitir pues hablar también de otras cosas, ¿no? De otros equipos, incluso de otros, de otros temas, si me apetece algún día, y bueno, pues busco algo más relajado de alguna manera y creo que es algo que eso sí que en Twitch creo que lo hacen mejor, creo que hay más interacción, digamos, con la comunidad, eso me han dicho y bueno, pues también quiero experimentarlo, a ver qué tal es. Ya sabéis, hay más interacción y si os podéis suscribir, yo de Twitch no tengo ni idea, pero si te suscribes y utilizas tu suscripción de Amazon Prime, seguro que a Ramón le va fenomenal y ya para terminar estuve viendo, bueno, creo que ha sido hoy mismo, hoy el vídeo se cuelga el fin de semana, pero bueno, yo lo he visto el martes, hay una reflexión muy interesante tuya en el canal de Twitch precisamente sobre el tema de los medios de comunicación y tal, bueno, para el que no lo haya seguido, que supongo que todo el mundo estará al tanto, Ramón dio esta semana una noticia sobre la cláusula de Haaland en 2024 y horas después, que te diría, 12, 16 horas después, el chiringuito, Fernando Sanz, creo que es, el ex jugador de Real Madrid, la saca como propia, la exclusiva y al día siguiente tú te pones a reflexionar sobre cómo se trata los medios de comunicación y tal, no quiero ir por ese lado, pero sí que quiero que nos cuentes o que le cuentes a la gente desde que tú has podido ir creciendo, tienes ya más uso de la información, tienes acceso a ese tipo de información, estás conociendo mejor también cómo funciona, ya no te digo el mundo del periodismo, porque yo lo he dicho incluso en mi canal que es muy crítico, he dicho que hay periodistas buenos, hay gente muy válida, muy preparada, pero estás conociendo también la otra parte, no te digo del periodismo, sino del mundo de la comunicación. Sí, 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 fíjate en este ejemplo, a mí no me molesta que Fernando Sanz dé una noticia sobre Haaland porque además la suya es algo diferente a la mía, es verdad que hay una base muy común, que hay una cláusula de la Real Madrid, pero yo la ampliaba incluso a algún equipo más y él lo limita, vale, perfecto, además Fernando Sanz seguramente no ve mi vídeo, ¿sabes? No, ni siquiera va con el chiringuito, aunque para mí el chiringuito hace un abuso de la palabra exclusiva, todo es exclusiva, aunque lo hayan dicho otros antes, pero es más que yo creo que en el canal durante este año he dado las suficientes noticias que se han cumplido como para que por lo menos se tengan en cuenta a la hora de comentarlas, ha sacado el chiringuito esto de Haaland y todos los medios de comunicación se han hecho de todo eso, ¿no? Y han citado el chiringuito y me parece fenomenal, me parece fenomenal que lo hagan. Pero claro, 16 horas antes yo había dado una información sobre Haaland que no había dado nadie y que Fernando Sanz se corta. Y resulta que nadie se hizo eco, salvo, bueno, defensa central creo y no me gusta generalizar, pero bueno, los grandes medios digamos que no se hicieron eco. y mi reflexión iba más por ahí, ¿no? El decir, oye, yo creo que yo creo que en ese sentido bueno, pues hay que atender un poco más a la información que uno va dando. Yo no me quiero comparar con los grandes medios ni con los grandes periodistas van a dar siempre más noticias que yo, van a tener muchas más formas de conseguirlas, pero oye, si he dado unas cuentas y si estoy dando algo que además después se ha podido confirmar, pues creo que merezco digamos que ese reconocimiento, pero ya no es solo por mí, es por la gente que me informa, por mis fuentes, ¿no? Que muchas veces me lo dicen y me dicen, dios, te decimos esto, no sé qué tal y después te lo levantan como lo de Bellingham o como lo de Rudyard y no dices nada nunca. Pues dije, bueno, pues voy a hacer una reflexión tranquila también para que, bueno, pues que eso conste, ¿no? Yo aquí siempre la reflexión que hago y esto lo he hablado con Mancuer muchas veces, youtuber del Barcelona, tal, es que hay ciertos medios de comunicación o ciertos periodistas en ciertos medios de comunicación que siguen sin tomarse en serio el tema de YouTube, tema de Twitch, tal, y ya con esta pregunta termino. ¿Tú consideras que YouTube, Twitch, no tengo que haya llegado para sustituir a los medios de comunicación, pero sí para convivir con ellos y que se les debería tomar más en serio? Yo creo que generalizar es normalmente un error, ¿vale? Y por eso, y yo creo que es uno de los errores que cometen ellos, ¿no? En el sentido de, oye, estos nuevos medios, ¿no? Estas nuevas formas de comunicar no son fiables, son solo para entretenimiento. Oye, pues no, hay todo tipo de personas y todo tipo de perfiles y además cada vez es así, más, ¿no? Es verdad que hace unos años, pues, identificabas a la gente que estaba en YouTube o en Twitch, ¿no? O en lo que fuese, pues como algo más de entretenimiento. Pero ahora cada vez hay más periodistas que están dando ese paso, otros que no somos periodistas pero que sí que intentamos dar información y me parece un error generalitario. Sí que creo que hay bastante gente que tiene un recelo, ¿no? Y que tiene, está en una posición un poco defensiva con eso y creo que cometen un error, la verdad, porque puede haber, puede haber, digamos que, puede haber una noticia, que dé perfecta ante un YouTuber, un streamer, porque tenga acceso a la fuente, porque tenga suerte por lo que sea y creo que harían bien en, bueno, pues en fijarse y tratar de juzgar a cada uno o valorarlo en función de su valía, no de que en el medio en el que transmita, ¿sabes? Bueno, el ejemplo más cercano lo tenemos en lo de Iñaki de hace unos días que hasta mi madre me llamó para decirme oye, la noticia que ha dado Iñaki es verdad, tal, no sé qué Dios, joder, si es que ha llegado a todo el mundo, o sea que ahora mismo YouTube con lo de Iñaki, contigo con lo de Messi y otras noticias se ha demostrado que no tiene fronteras, que está abierto a todo el mundo y que llega a mucha más gente que ciertos medios de comunicación, así que, bueno, querido Ramón, no ha sido tan difícil, es decir, no te he puesto en aprietos, lo siento por la gente que está esperando, pero pregúntale por asuntos extramatrimoniales, aquí no tratamos esos temas, ha sido un placer Ramón, como siempre, espero que la gente este vídeo le haya permitido conocerte un poco más, saber cómo has afrontado un año que te ha cambiado la vida, sobre todo porque me has conocido a mí en persona, que es lo más importante al final de todo, y nada, ya la próxima vez que vengas ya hablaremos única y exclusivamente de fútbol, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a ti y un abrazo a toda tu gente. Hasta luego, chao.